Por eso caen redonditas Entre el cuervo y Nájar, no dejan una suelta Venga, venga Zapateñale Zapateándole bonito Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboleras Me robaste el corazón Ahora vino el tiempo de agua, ya no supe dónde andabas Y todito se arrastró Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora fue en el puente roto Abrazada y en el... Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Ahí está